A continuación, la Facultad de Medicina se alegra en premiar a los estudiantes que ocuparon los tres primeros puestos de la 62ª Promoción de Medicina 2022, Otto Barnabí Guillén. Bien, invitamos nuevamente al doctor Manuel Rodríguez Castro y al estudiante egresado Lian Chang Sedano a recibir el reconocimiento por haber ocupado el tercer puesto de la promoción 2022. Gracias. Invitamos a nuestra vicerrectora académica, doctora Yesenia Musayón Oblitas, a entregar el reconocimiento a Mario Suito Ferran por haber ocupado el segundo puesto de la promoción 2022. Aplausos. Gracias. Tiene instituido el premio Contenta como reconocimiento anual para el estudiante que ocupa el primer puesto en cada promoción. Invitamos al señor rector de la universidad, doctor Enrique Castañeda Saldaña, a acercarse al centro del estrado para entregar el reconocimiento a Renan André Vivanco Bisaga. Gracias por haber ocupado el primer puesto de la 62ª promoción de Medicina 2022. A continuación, solicitamos a Renan André Vivanco. A dirigirse al auditorio en representación de la 62ª promoción 2022 de Medicina, Otto Barnabí Guillén López. Yo estoy muy nervioso ahora. Y eso, decir eso no estaba planeado. Pero he aprendido que en estos siete años he aprendido que para tener una buena comunicación, uno de los primeros pasos es reconocer las propias emociones. Habiendo dicho eso, buenos días a todos los presentes, en especial a ustedes, amigos, compañeros de promoción. Hoy es un día muy importante para todos nosotros y para nuestras familias. Es un día simbólico, es un día especial. Yo valoro esta oportunidad que se me es brindada. Personalmente creo más por el apoyo constante de Dios, de mi madre, la Virgen María, de mis papás, mi hermanita, mi familia. Y bueno, por supuesto, todos hemos forjado grandes amistades en estos siete o más años de carrera. Y que fueron compañeros de crecimiento en múltiples aspectos de nuestra vida. Amigo, amiga, eres médico. Y tras llamarte así, me pregunto qué es lo que te llevas de estos siete años de vida. Siete años repletos de momentos memorables en la facultad, en las rotaciones clínicas, estudio, enseñanza, mentoría, dos campeonatos de gincana y dos años de virtualidad y pandemia. Precisamente durante este tiempo de pandemia, en que tuvimos un poco más de oportunidad de convivir con nosotros mismos y con nuestras familias, yo pude leer una frase que deseo compartirles. En su obra más autobiográfica, puso Charles Dickens, en boca de su personaje David Copperfield, lo siguiente. Mi significado sencillamente es que todo lo que he tratado de hacer en este mundo, he tratado con todo mi corazón de hacerlo bien. Que me he dedicado por completo a lo que he emprendido. Y que tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, he perseguido siempre, seriamente, mi objetivo. Esta frase va de la mano con el ideal de excelencia que se ha forjado en nosotros gracias a maestros, gracias a amigos y al ambiente altamente competitivo de nuestra universidad. Por eso hoy te quedas hasta las 3 de la mañana estudiando toxoplasmosis, dijo el doctor Seas. O vuelve a hacer esta historia clínica describiendo uno a uno todos los pulsos periféricos. La doctora Celaya, aquí presente. O muchos casos se solucionan no por mayor habilidad o conocimiento del médico, sino por más respeto por el diagnóstico. O también, el conocimiento se transforma en sabiduría cuando se usa. En palabras del doctor José Luis Calderón, en su clase de enfoque diagnóstico integral en simología. O también, todo lo que das al hospital, incluso en labores añadidas que no te son exigidas, el hospital te lo devuelve. Recordemos que compartimos experiencias en la mejor facultad de medicina del país. Y por tanto, donde vayamos, donde vayamos, todos nosotros iremos con el cartel del primer puesto. Pero en un mundo en el que el orgullo es un puñal, y el Perú un minúsculo punto del orbe, tengamos presente siempre que el primer puesto no es un título, es una actitud. No es motivo de altanería, sino de gratitud. No es sinónimo de éxitos continuos, sino de resiliencia. Resiliencia porque, aunque no debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas, el dolor por sí mismo nunca reparó ningún hueso roto. Fuiste tú, compañero, compañera. Fuiste tú que con su propio esfuerzo, apoyo de los que te aprecian. Y si es que así lo crees, bendición divina, sacaste adelante estos siete o más años de altibajos. Y ahora que sales de estas aulas, en un peldaño más del camino, ahora que ya no eres el adolescente que conocí, sino un instruido adulto en busca de ejercer su profesión, ojalá que tu corazón nunca se endurezca y tu temperamento nunca se canse. Pues existe en el pecho humano profundamente implantada una pasión por cazar algo. Y hay sabiduría de la cabeza, y hay sabiduría del corazón, y un corazón amoroso es la sabiduría más verdadera. Gracias. 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 Agradecemos y felicitamos muy orgullosos a nuestro egresado Renan André Vivanco Bisaga por sus palabras.